Hola chicos, el día de hoy les tengo 10 máquinas, productos, ideas para empezar tu propio emprendimiento y empezar a ganar dinero. Recuerden que todos estos productos son traídos mediante Aliexpress así que no hay excusa porque llegan a cualquier parte de Latinoamérica. Transforma tu creatividad en ingresos con la máquina de sublimación 3D ST2030 Descubre esta máquina de sublimación, una herramienta revolucionaria que abre un mundo de posibilidades para personalizar fundas de teléfono celular. Con esta máquina puedes convertir diseños únicos en productos reales y comenzar tu propio negocio de personalización desde la comodidad de tu hogar. Aprovecha el poder de la sublimación 3D para imprimir sobre fundas de teléfonos con detalles precisos y colores vibrantes. Su diseño intuitivo hace que sea fácil de usar, incluso para principiantes. Capaz de trabajar con una amplia gama de modelos de teléfonos, lo que te permite atender a un mercado más amplio. Con un tiempo de precalentamiento rápido y un proceso de transferencia eficiente, puedes producir fundas personalizadas rápidamente. Maximizando tus ganancias, diseña fundas que reflejen las últimas tendencias o que se alineen con nichos específicos para crear una marca distintiva. Utiliza plataformas como Instagram y Facebook para mostrar tus diseños y atraer a clientes potenciales. Trabaja con influencers o marcas locales para expandir tu alcance y credibilidad. Ofrece servicios de personalización en eventos o mercados locales para ventas instantáneas. Con esta máquina de sublimación 3D, no solo estás comprando un producto, estás invirtiendo en un negocio que puede crecer y adaptarse a las tendencias del mercado. El Laser Picker L2 es una grabadora láser de alta precisión y potencia que ofrece una amplia gama de posibilidades para emprendedores y aficionados al bricolaje. Con una potencia de máquina de 60 watts y una potencia de salida del módulo láser de 5 watts, el Laser Picker L2 es capaz de grabar y cortar una variedad de materiales con una precisión de 0.5 milímetros. Puede grabar madera, papel, cuero, acrílico y ciertos metales, entre otros. Su diseño robusto y compacto permite llevarlo a cualquier lugar, ideal para eventos o mercados artesanales. Configuración rápida y sencilla, operable desde un smartphone o PC. Con este equipo puedes ofrecer servicios de personalización para artículos como fundas de teléfono, joyería, regalos corporativos y más. Diseña y vende arte decorativo, señalización para negocios o decoraciones para eventos especiales, talleres y cursos. Imparte cursos sobre grabado láser y manejo de la Laser Picker L2, compartiendo tus habilidades y conocimientos. Fabrica series limitadas de productos personalizados para vender en líneas o ferias locales. Ayuda a otros emprendedores a crear prototipos de sus productos con el grabado y corte láser. Con el Laser Picker L2 puedes iniciar un negocio con baja inversión inicial y alta demanda en el mercado de personalización. Su tecnología avanzada y facilidad de uso lo convierten en una herramienta ideal para comenzar a ganar dinero de manera creativa y flexible. El Potensic Atom se ha ganado su lugar en el mercado como el dron ideal para aquellos que están dando sus primeros pasos en el mundo de la fotografía y videografía aérea. Su facilidad de uso y características avanzadas como el GPS y 6 kilómetros de alcance lo convierten en una opción atractiva para principiantes que buscan calidad sin complicaciones. En una era donde el contenido en video es el rey, los drones se presentan como una herramienta valiosa para generar ingresos. Los emprendedores pueden utilizar este dron para ofrecer servicios de grabación en eventos, crear videos promocionales para comercios, inspecciones de propiedades, venta de inmobiliarios, fotogrametría inclusive para fotografía aérea. Comienza ofreciendo grabaciones promocionales sin costo a negocios locales. Esto te permitirá construir un portafolio y ganar experiencia. Utiliza TikTok para mostrar tu catálogo de videos promocionales. Asegúrate de que cada video destaque la calidad y creatividad que puedes aportar. En cada video incluye tu número de teléfono o una forma de contacto para que los interesados puedan alcanzarte fácilmente. Recuerda, el valor de los videos gratuitos no solo radica en la publicidad que genera para los negocios, sino también en la confianza y reputación que construyes para tu propia marca. Con un dron y una estrategia inteligente, estás a un vuelo de distancia de convertir tu pasión por los drones en un negocio rentable. El pelador de pollos automáticos es una herramienta esencial en la industria avícola, ofreciendo múltiples beneficios que optimizan la producción y aumentan la rentabilidad. En un mercado de alta demanda y bajo costo, como es la cría de pollos, estos dispositivos son claves para maximizar la eficiencia. Capaz de limpiar un pollo en tan solo 40 a 60 segundos, incrementando así la productividad. Minimiza la necesidad de personal para el desplumado, reduciendo los costos laborales. Al automatizar el proceso, se reduce el riesgo de contaminación cruzada y se asegura un producto final más higiénico. Proporciona un desplumado uniforme, mejorando la presentación del producto final. El mercado de la cría de pollos es altamente demandado, debido a su accesibilidad y posibilidad de obtener ganancias significativas, con una inversión inicial relativamente baja. Los costos de alimentación y mantenimiento son manejables y la demanda de carne de pollo sigue en aumento debido a su popularidad como alimento económico y versátil. Bill Gates, conocido por su visión empresarial y filantropía, ha reconocido el valor de la cría de aves. En sus palabras, si perdiera todo su dinero, se dedicaría a la crianza de gallinas, destacando así el potencial de rentabilidad y sostenibilidad de este negocio. Gates ha donado gallinas en países en desarrollo, promoviendo la avicultura como una solución viable para combatir la pobreza y fomentar la autosuficiencia. Resumiendo, el pelador de pollos automático es una inversión inteligente en el creciente mercado avícola, y con el respaldo de figuras como Bill Gates, su relevancia y potencial para generar ingresos es indiscutible. El exprimidor de jugo de caña manual es una herramienta valiosa para aquellos que buscan emprender en el mercado de bebidas naturales. Su diseño práctico y portátil permite llevarlo a cualquier lugar desde mercados hasta eventos al aire libre, ofreciendo jugo fresco y natural a los clientes. Fácil de transportar, ideal para ventas móviles o en ubicaciones sin acceso a electricidad. No requiere de electricidad ni de configuraciones complicadas para su operación. Menor inversión inicial comparado con los exprimidores eléctricos y menos gastos de mantenimiento. El jugo de caña es conocido por sus propiedades nutricionales, incluyendo ser un agente anti-envejecimiento, ayudar en la pérdida de peso y fortalecer el sistema inmune. Ofrece un impulso de energía instantáneo, ideal para consumidores conscientes de su salud. Puede ser consumido solo o como base para una variedad de bebidas refrescantes y cocteles. Comienza por vender en lugares con alto tráfico como parques, playas o eventos deportivos. Utiliza las redes sociales para anunciar tu ubicación y horarios. Y ofrece promociones para atraer a más clientes. Ofrece diferentes variantes del jugo, como mezclas con otros jugos naturales o especias para atraer una amplia gama de gustos. Establece colaboraciones con eventos locales o negocios para ser el proveedor exclusivo de jugo de caña. Escucha a tus clientes y ajusta tu oferta según sus preferencias y sugerencias. Con estas estrategias y la venta de un exprimidor de jugo de caña manual, puedes comenzar un negocio rentable y sostenible, que no solo te beneficie económicamente, sino que también promueva un estilo de vida saludable. La impresora 3D Ender 3 V3 SE es una herramienta poderosa para cualquier emprendedor que busque incursionar en el mundo de la fabricación digital. Con su capacidad para producir objetos con precisión y su facilidad de uso, esta impresora abre un abanico de oportunidades para generar ingresos. Con una impresora 3D puedes fabricar desde prototipos de diseños hasta productos finales como joyería, piezas de decoración, utensilios de cocina, juguetes y componentes para juegos de mesa. La versatilidad de los materiales disponibles como el PLA, PETG y TPU te permite adaptarse a diversas necesidades y mercados. Ofrece productos personalizados que se adapten a los gustos y necesidades de tus clientes. Servicios de prototipado rápido. Ayuda a inventores y diseñadores a materializar sus ideas con prototipos rápidos y económicos. Fabrica pequeñas series de productos exclusivos para nichos de mercados específicos. Imparte cursos y talleres sobre diseño e impresión 3D, compartiendo tus conocimientos y habilidades. La impresora minimiza los costos de producción especialmente en comparación con los métodos tradicionales. La capacidad de personalizar productos atrae a clientes dispuestos a pagar por un artículo único. Estar a la vanguardia de la tecnología te posiciona como un líder innovador en tu campo. La impresora 3D Ender 3 V3 SE es más que una máquina, es una puerta hacia el emprendimiento moderno, permitiéndote explorar mercados emergentes y satisfacer la demanda de productos personalizados y de alta calidad. Con creatividad y estrategia, esta impresora puede ser el centro de un negocio próspero y en crecimiento. Las impresoras de pared vertical representan una revolución en el mundo de la decoración y el diseño gráfico. Estos dispositivos permiten imprimir directamente sobre superficies verticales, abriendo un nuevo horizonte de posibilidades para emprendedores creativos. Calidad de impresión. Con resoluciones de hasta 1440p, estas impresoras ofrecen una calidad de imagen excepcional, similar a la pintura real. Versatilidad. Capaces de imprimir sobre una variedad de superficies, desde yeso hasta ladrillo, sin importar la porosidad. La tinta especial utilizada tiene protección ultravioleta y contra el agua, lo que garantiza la longevidad de las impresiones, incluso en exteriores. Ofrece servicios de impresión personalizada para hogares, oficinas y establecimientos comerciales. Colabora con empresas para crear murales que recuerden su identidad de marca en espacios públicos o privados. Trabaja con artistas y organizaciones culturales para reproducir obras de arte o mensajes comunitarios en un gran formato. Crea un portafolio con ejemplos de tu trabajo para mostrar a clientes potenciales. Realiza demostraciones en vivo en eventos o ferias para captar la atención y demostrar la capacidad de tu impresora. Utiliza plataformas digitales para promocionar tus servicios y mostrar proyectos finalizados. Establece alianzas con diseñadores de interiores, arquitectos y empresas de remodelación para ofrecer tus servicios como complemento a los suyos. Con una impresora de pared vertical, puedes transformar espacios comunes en obras de arte personalizadas, ofreciendo un servicio único que no solo embellece, sino también comunica. Es una inversión que puede abrir puertas a un negocio próspero y lleno de oportunidades creativas. Si posees habilidades para desarmar y ensamblar productos electrónicos, hay una oportunidad de negocio esperándote en el mercado de las consolas de videojuego. En Aliexpress puedes encontrar una variedad de shell case que te permitirán renovar consolas que, aunque funcionales, han perdido su atractivo estético por el uso y el tiempo. Por otro lado, el marketplace de Facebook es un tesoro oculto donde se pueden adquirir consolas a precios reducidos debido a su estado rayado o desquebrajado. Los gamers y coleccionistas valoran mucho la estética de sus consolas y una carcasa en mal estado puede disminuir significativamente el valor percibido del dispositivo. Aquí es donde entra tu habilidad. Al comprar estas consolas y reemplazar sus carcasas con shell cases nuevos, puedes transformar en artículos que parecen recién salidos de la caja. Este proceso no solo aplica a las consolas modernas, sino también a las retro, que tienen un mercado de coleccionistas aún más apasionado. Una vez restauradas estas consolas, pueden ser vendidas a un precio mayor, reflejando su renovado estado como nuevo. Esta es una excelente manera de generar ingresos adicionales, aprovechando tu destreza técnica y la demanda constante de consolas en perfecto estado. Identifica los modelos de consolas más populares y sus shell cases correspondientes. Busca consolas a bajo costo en el marketplace de Facebook que puedan ser fácilmente mejoradas. Utiliza tu habilidad para reemplazar las carcasas y asegúrate de que la consola funcione correctamente. Promociona tus consolas restauradas, destacando su estado como nuevo y su funcionalidad garantizada. Establece un precio competitivo que refleje tanto la mejor estética como la calidad del dispositivo. Con paciencia y dedicación, puedes convertirte en el punto de referencia para aquellos buscando consolas en excelente estado. Creando así una fuente de ingresos sostenible y gratificante. Si tienes habilidades en el diseño gráfico y dibujo, una tableta digitalizadora puede ser tu aliada perfecta para transformar tu pasión en una fuente de ingresos. Estos dispositivos ofrecen una experiencia de dibujo más natural y precisa, permitiéndote crear obras digitales con una calidad y eficiencia que superan a las técnicas tradicionales. Los estiletes sensibles a la presión permiten trazos detallados y variaciones sutiles en el grosor y la opacidad, similares a los instrumentos de dibujo tradicionales. Con funciones como deshacer, cambiar colores y pinceles al instante, puedes trabajar de manera más eficiente y experimentar sin miedo a cometer errores. Diseñadas para ser cómodas durante largas sesiones de trabajo, ayudan a prevenir la fatiga y lesiones por esfuerzo repetitivo, generando ingresos con comisiones y print on demand. Utiliza tu tableta para crear ilustraciones digitales personalizadas para clientes, ya sean retratos, diseño de personajes o cualquier otro encargo artístico. Puedes promocionar tus servicios en redes sociales, foros de arte o plataformas especializadas en comisiones. Productos print on demand, diseña gráficos para una amplia gama de productos como camisetas, tazas y posters, que se pueden vender a través de servicios de impresión bajo demanda. Estos servicios se encargan de la impresión y el envío, permitiéndote vender sin preocuparte por el inventario o la logística. Muestra tus mejores trabajos en plataformas como B-House o tu propio sitio para atraer clientes y compradores. Desarrolla una identidad visual única y utiliza las redes sociales para construir una audiencia leal. Diversifica tus ofertas, ofrece una variedad de estilos y productos para atraer a diferentes segmentos de mercado. Colabora con otros creadores, amplía tu alcance colaborando con influencers o artistas que puedan promocionar tu trabajo. Con una tableta digitalizadora puede llevar tu talento al siguiente nivel y abrirte camino en el lucrativo mundo del diseño gráfico y el dibujo digital. La hidroponía es una técnica de cultivo sin suelo que utiliza soluciones de nutrientes en agua. Es una práctica agrícola de creciente importancia en nuestro mundo moderno. No solo permite el cultivo de plantas en espacios reducidos y sin acceso a suelo fértil, sino que también ofrece una alternativa sostenible y eficiente frente a los métodos tradicionales. Una persona puede obtener beneficios económicos de la hidroponía de varias maneras. Cultivar y vender productos hidropónicos como hortalizas, frutas y hierbas, que son apreciados por su calidad y frescura. Ofrecer asesoramiento y servicios de consultoría a aquellos interesados en establecer sus propios sistemas hidropónicos. Impartir talleres y cursos sobre hidroponía, proporcionando conocimientos y habilidades prácticas a estudiantes y entusiastas. Un producto como el sistema de cultivo hidropónico TL2, cápsulas disponibles en Aliexpress, puede ser un excelente punto de partida para aquellos que desean aprender sobre hidroponía. Este kit incluye una luz LED de 20 watts y un temporizador automático. Permite a los usuarios experimentar con la hidroponía a pequeña escala antes de embarcarse en proyectos más grandes. Utilice kits de cultivo hidropónico para entender los principios básicos y ganar experiencia. Manténgase actualizados con las últimas tendencias y tecnologías en hidroponía para mejorar sus cultivos y servicios. Construya una red de contactos y utilice el marketing digital para promocionar sus productos y servicios. A medida que gane confianza y conocimiento, expanda su operación para incluir una variedad más amplia de cultivos y servicios. La hidroponía no solo es una forma de generar ingresos, sino también una oportunidad para enseñar a otros sobre agricultura sostenible y seguridad alimentaria. Con el enfoque correcto puede convertirse en una empresa rentable y gratificante que contribuye positivamente a la comunidad y al medio ambiente. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor háganmelo saber con un like, háganmelo saber también en los comentarios y con una suscripción. ¿Por qué? Porque si veo que este tipo de videos tiene bastante recepción entre ustedes, estamos pensando en hacer una segunda parte. Entonces, primero, testemos a ver qué tanto le gusta a ustedes este tipo de contenidos y así hacemos más. Eso fue todo. Chao.